¡Marco! 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 Bueno, si me disculpan, no traje a Diego para discutir este tema, hasta que no tengamos los informes no hay nada que pensar. Carlos. Bueno, yo quería decirles que voy a seguir siendo entregador de arqueros. ¿Cómo? Sí, nada, eso, que pensé que puedo ceder la cafetería a otra persona, y aparte Rafa necesita contención más que nadie. Y yo le dije que yo estoy de acuerdo, y que si vos también lo estás podríamos dar curso a esa decisión. ¿Qué opinás? Adiós.